Cuatro amparos han sido interpuestos ante las autoridades federales por el caso Carla Silva. Todos ellos han sido asignados al juez Guadalupe Bustamante Guerrero, quien abiertamente ha admitido tener amistad con uno de los principales sospechosos de ordenar la golpiza contra la periodista, el presidente municipal de SILAO, Enrique Benjamín Solís Arzola. Bustamante Guerrero es el juez décimo de distrito con base en la ciudad de Irapuato. Él se encarga de los cuatro amparos que se han interpuesto por la agresión a la reportera de El Heraldo de León. Dos de ellos fueron solicitados por la defensa del exdirector operativo de la policía silaoense, José Alejandro Fonseca Durán, alias El Pelón, uno de los presuntos autores de los hechos. El resto fue requerido por la defensa de Carla Silva, la cual está compuesta por abogados de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Centro Las Libres, y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Fue hasta que se le turnó el cuarto amparo con número 640, diagonal 2015, mismo que fue interpuesto por Carla Silva, que el juez federal admitió que su intervención podría afectar la imparcialidad e independencia en la impartición de justicia. Esto debido a que, tras cruzar la materia en ciencias jurídico-penales en la Universidad de Guanajuato con Solís Arzola, existió una relación de camaradería y buen trato. Es así que, con la finalidad de evitar circunstancias objetivas que generen dudas razonables sobre la neutralidad del juez, el mismo declaró que se estima impedido para conocer del asunto. Ahora será el tribunal colegiado, en materia administrativa del XVI Circuito, con base en Guanajuato Capital, el que resuelva lo que sucederá con este amparo. No obstante, las otras tres demandas continúan siendo atendidas por Bustamante Guerrero. Una de ellas tiene la finalidad de que el caso sea desechado, debido a un conflicto que se presentó en torno a la fecha de cierre de investigación en febrero pasado. Cabe recordar que la causa penal en torno a la agresión a la reportera se encuentra suspendida hasta que se resuelva si el amparo en cuestión es concedido. Desde el 4 de septiembre de 2014, cuando Carla Silva fue golpeada en la redacción de El Heraldo de León en Silao, Solís Arzola ha sido señalado como el responsable de la agresión. A la reportera se le advirtió que debía bajarle a sus notas. Las sospechas acerca de la responsabilidad del primer edil habrían sido confirmadas por Luis Gerardo Hernández Valdenegro, agresor confeso de la comunicadora, mismo que declaró que quien ordenó la golpiza fue el señor alcalde de Silao. Denise Hernández, Zona Franca.